¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvide y este es el episodio número 24 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Muy bien, ya estamos viendo varios de los efectos que podemos colocar dentro del mixer y vamos a ver ahora otro que se llama Chorus. Antes de esto, quiero explicarles muy rápidamente qué es un efecto de coro cuando estamos hablando de producción musical. Vamos a tomar de aquí, de la carpeta de lo que ya tiene FL Studio, voy a poner... Voy a poner esta pequeña vocal, voy a cargar cuatro copias. Estoy haciendo así para que vean que efectivamente, pues es el mismo sonido. Muy bien, entonces si yo tengo aquí las cuatro copias y las alineo de esta manera y reproduzco esto, vamos a escuchar simplemente un volumen muy alto. Así suena solo. Y tal vez tenga que bajar un poco el volumen. Vamos a escuchar cómo son las cuatro al mismo tiempo. Podemos darnos cuenta que incluso distorsiona un poco. Ok, entonces ¿qué es un coro? Un coro pues es cuando tenemos una misma parte musical interpretada por varias personas o en este caso varios instrumentos al mismo tiempo. Pero cuando estamos hablando, vamos a seguir con la analogía de un coro de voces. Incluso, aunque vamos a decir que es un coro pequeño, cuatro o cinco personas, si están cantando la misma parte de una canción, por más que traten, siempre va a haber diferencias. Unos pueden que canten un poco más alto que otro, que vayan un poquito más adelante que otro. Cada uno tiene su propio tono. Y esto es lo que hace el efecto de coro, que al sonar todo al mismo tiempo, pero cada uno con sus características particulares, pues va a crear un solo sonido mucho más grande. Aquí lo vamos a hacer de una forma artificial. Vamos a ver, tengo las propiedades del archivo de audio, que por lo que estoy viendo solo me creo una copia. Vamos a clonarlo para tenerlo. Ok, ahí está. 02, 03, 04. Primero, entonces, quedamos que, pues, no cantan exactamente al mismo tiempo. Así que si doy clic, luego oprimo la tecla Alt y muevo izquierda o derecha, puedo desplazarlo ligeramente. Uno hacia adelante, uno hacia atrás, otro todavía un poco más. Así, de esa forma, con Alt y la rueda del mouse pueden agrandar así los canales. Y vemos que, pues bueno, tienen algunos desfases. Desfases, si volvemos a escuchar, vamos a darnos cuenta, que bueno, por sí solas. Son idénticas, pero al sonar todo al mismo tiempo, por este retraso, vamos a escuchar lo siguiente. Vamos a bajar un poquito el volumen de cada uno. Y ahora vamos a hacer otra cosa. También en un coro, obviamente, por cuestiones de espacio, no están todos en el mismo lugar. Así que podemos mandar, por ejemplo, uno a la izquierda, otro a la derecha, y uno, no sé, ligeramente a la izquierda. Algo así. Ok, otra vez. Todos. Ahí escuchamos un poquito mejor el efecto. Ahora, pues también decíamos que no todos tienen el mismo tono. Así que, por ejemplo, a esta segunda voz, vamos a bajarle un poquito el tono. A esta vamos a subirle un poquito el tono. Y a esta, a la tercera, como ya vimos las propiedades aquí del sampler, podremos, por ejemplo, hacer un efecto de pogo. Así suena normal. Pero si hacemos un pequeñísimo efecto de pogo, algo así como un 5%, empieza un poquito más agudo, después se normaliza y termina un poco más grave. Es decir, el tono no es fijo. Como en estos donde ya lo puse uno fijo arriba, fijo abajo. Ok, escuchemos cada una de las voces. Muy bien. Y ahora otra vez vamos a escuchar todas al mismo tiempo. Y pues allá tenemos, de una forma artificial, hemos logrado hacer un coro. Queremos hacernos todavía más detalle, podemos hacer un fade estéreo. De esa forma, no solo el panorama va a ser fijo. Vamos a ponerlos más agresivamente la descolocación. ¿Y qué tal? Eso es básicamente un coro. Pero bueno, hacer esto de forma manual, como pueden darse cuenta, lleva un poquito de trabajo y pues no es precisamente lo más práctico del mundo. Es por eso que existe un efecto que hace mucho de esto ya de forma automática. Teníamos esto. Y terminamos con esto. Ok. Entonces, vamos a regresar a la vista del patrón y vamos a ver cuál es el efecto. Para poderlo demostrar voy a utilizar este sonido muy básico. Que es un diente de sierra. Ok. Entonces, está en el canal número 5 y voy a insertar aquí el efecto. El efecto se llama Fruity Chorus. Es este que está aquí arriba. Vamos a darle clic y esta es su ventana de control. Voy a poner una de las voces que teníamos, la original. Ya podemos notar que está haciendo precisamente ese efecto de estéreo. Pero bueno, vamos a ver qué hace cada uno de los controles. Muy bien, tenemos aquí entonces el efecto. Pueden dar clic derecho aquí y van a encontrar varios presets. Así que si quieren empezar rápido pueden seleccionar alguno de los que tienen y pues ver cuál les gusta, cómo suena. Pero vamos a ver qué es lo que hace cada cosa una por una. Para esto voy a moverlo todo hacia el punto izquierdo, el de origen y vamos a ver qué hace cada perilla. Muy bien, primero tenemos este que dice Delay, es decir, un retardo. Como ya vimos, no siempre van a empezar las voces al mismo tiempo. Entonces este efecto crea copias, crea tres copias y cada una les va a poner un retraso. Con esto nosotros podemos seleccionar en qué rango de tiempo va a estar ese retraso. Esto puede ser desde 0.05 milisegundos o hasta 30 milisegundos. Si lo ponemos completamente hacia abajo. Podemos darnos cuenta que simplemente incrementa el volumen. Es decir, lo que pasó con las voces cuando lo tenía al inicio. Aumenta el volumen porque está todo exactamente igual. Conforme lo voy moviendo. Ya puedo notar que va cambiando un poquito el tono, pues porque va creando mayor retraso. Si lo checamos con la voz. Muy bien, entonces esto es un retraso. Después tenemos esto que dice Depth. Esta es la profundidad. La profundidad nos va a hacer que el valor de Delay se vuelva dinámico. ¿Cuánto? Pues bueno, lo que nosotros le pongamos acá. Por eso solamente tenemos desde 0. Es decir, para que el Delay siempre sea el mismo. O lo podemos aumentar hasta 5 milisegundos. Es decir, el tiempo va a estar variando entre 15 y la suma de esto. Es decir, el tiempo de retraso va a estar variando entre 15 y 5. Es decir, entre 20. Entre 15 y 20 va a estarse moviendo el retraso de nuestras voces. Y obviamente mientras más lo suba va a ser más evidente el efecto. Ahora, aquí aparentemente no se mueve porque también necesitamos ajustar el valor de estéreo. Como lo tenemos completamente al centro. Pues no está pasando absolutamente nada. Y tampoco hay movimiento en ninguna de las voces. Si yo ya comienzo a hacer algunos ajustes. Ya veo que movimiento. En cambio, si está en 0. Siempre va a ser la misma profundidad. Si hacemos un ajuste muy pequeño. Es bastante sutil el efecto. Y si lo vamos subiendo. Cada vez se va notando más. Muy bien. Vamos a regresar otra vez esto hacia abajo. Luego tenemos el estéreo. Aquí las voces las duplicó. Pero todo lo está sumando al centro del campo estéreo. No hay nada a la izquierda. No hay nada a la derecha. Lo que hicimos hace un momento con las voces. O no las pusimos de un lado a otro. Y también cambiamos cómo se movía. Si nosotros movemos aquí el estéreo. Ya empezamos a notar que hay un poquito más de contenido. A la izquierda y a la derecha. Y también lo podemos visualizar en el osciloscopio. Perdón, en el osciloscopio. Y ahora si hablaremos algo de movimiento. Pues bueno, ya podemos notar que hay más campo estéreo. Ok, estos son, dicen LFO. Un LFO es un oscilador. Básicamente algo como esto. Que va a estar moviéndose arriba y abajo. Podemos seleccionar diferentes formas. Tenemos aquí una, dos, tres, cuatro. La primera es una onda senoidal. Es decir, es algo muy básico como esto. Después tenemos también la forma que se multiplica por tres. Es decir, tres veces más rápida. Luego tenemos este que dice multi-sync. Que es una onda senoidal como esta. Y aparte le suma otra de una mayor frecuencia. No hace falta poderlo visualizar o entender. Simplemente puedes saber que van a ser formas diferentes. Y cada vez son más evidentes. Este es el más suave y este es el más agresivo. Que esta, pues bueno, ya es una senoidal. Y aparte una otra senoidal que es tres veces más rápida. Aquí, bueno, el oscilador. Pues podemos seleccionar la velocidad desde 0 Hz. Es decir, estático. No se va a mover hasta una velocidad de 5 Hz. Es decir, 5 ciclos por segundo. Y esto es para la voz número 1. El LFO 2 y la forma de onda del LFO 2. Para la voz 2 y la tercera voz tiene también sus propios controles. Así, de esa forma tenemos mucha flexibilidad en cuanto a qué tipo de forma queremos que tenga la oscilación. Qué tan rápida va a ser la oscilación. Que son estos que están aquí arriba. Entonces recuerden, forma de la oscilación. Velocidad de la oscilación. De la voz 1, de la voz 2 y de la voz 3. Muy bien. Luego tenemos esta parte que dice Cross Type. Es decir, nosotros podemos seleccionar entre dos valores. Para indicarle al coro cuáles son las frecuencias que queremos que esté tratando. Si le ponemos Process HF significa High Frequency. Es decir, solamente va a procesar las frecuencias que estén por encima de este punto que nosotros seleccionamos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos hasta arriba, solamente va a procesar las frecuencias que estén por encima de 12 kHz. Son frecuencias muy altas. O podremos seleccionar algo como por acá. Las frecuencias que estén por encima de, digamos, 1000 Hz son las que va a afectar. Y cuando lo estamos poniendo, el otro tipo de Cross Type es LF. Es decir, Low Frequency son las frecuencias que estén por debajo de esta frecuencia. Por ejemplo, si ya nos vamos a una frecuencia muy baja, bueno, aquí va a ser el coro por las frecuencias que estén de 60 Hz hacia abajo. Que prácticamente hay muy pocas. A lo mejor en un sonido más grave, puede que se note más. Ok, entonces, repasando, con este voy a elegir una frecuencia y con este le voy a decir si quiero que trate las frecuencias por encima de este punto, ahí LF, o por encima del punto, perdón, HF, o por debajo de este punto, LF. Esto nos puede ayudar para excluir algún rango de frecuencias que no queramos. Por ejemplo, si vamos a seleccionar un sonido de frecuencias graves como un bajo, a lo mejor solo nos interesa que las frecuencias altas tengan un poco de coro y no las bajas. Muy bien. Y luego, por último, tenemos esta opción que dice Wet Only. El Wet es la señal procesada. Y el Dry es la señal original o limpia. Así que podemos seleccionar si vamos a escuchar solamente la señal procesada, que es en Yes, ¿sí? O solamente la señal procesada más la original. Aquí estamos escuchando las tres voces del coro, pero no la original. Y aquí estamos escuchando las tres voces del coro y la voz original. Esto sirve, como ya vimos en el episodio del mixer, cuando hacemos los voces, si queremos aprovechar un poquito más los recursos del sistema y poner algo en un envío. Dentro del envío, cuando pongan un coro, pueden ponerlo solamente en Wet, para que así no se estén multiplicando señales de más. Muy bien. Pues bueno, esos son los controles del coro. Como podrán darse cuenta, es bastante sencillo. Simplemente hay que tener en mente qué es lo que hace cada control. Es muy sencillo. Retraso, la modulación del retraso, el estéreo. Bueno, la velocidad y forma de onda de la voz 1, velocidad y forma de onda de la voz 2, velocidad y forma de onda de la voz 3, si queremos señal procesada sola o combinada, el punto de la frecuencia y si va a procesar por encima o por debajo de esa frecuencia. Muy fácil. Muy bien, así que espero que les haya gustado este tutorial. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. No olviden darle un like, compartirlo, suscribirse si es que no lo han hecho, activar las notificaciones. Todas mis redes sociales están aquí abajo también en la descripción y nos vemos en la próxima.